Hola, todos sabemos que cuando hay riesgo de hielo o nieve se suele echar sal, pero ¿por qué echamos la sal? Lo vamos a explicar hoy, ¿vale? La echamos normalmente antes de que se forme el hielo, para que no se forme el hielo, lo vamos a explicar, y también se podría echar sal, aunque es menos efectivo, para derretir la nieve, para derretir el hielo. Hoy lo vamos a explicar, ¿vale? Lo primero es darse cuenta que el agua, junto con el cloruro sólico, con la sal, forman lo que se llama una disolución, es decir, un sólido en un líquido, ¿vale? Cualquier sólido que añadiramos a un líquido bajaría el punto de congelación, pero la sal se usa porque es barata, porque no contamina demasiado y porque luego es fácilmente eliminable, ¿vale? Y además porque, como veréis, baja bastante el punto de congelación cuando se añade, ¿vale? Entonces, ¿cómo se forma el hielo con el agua? ¿Cómo se forma la nieve? Vale, el agua es una molécula polar, hidrógeno con H2O, hidrógeno con 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿vale? Y está ligeramente, como hemos dicho, polarizada. Tiene una carga positiva en un lado y carga negativa en el otro. Esa carga, esa polarización hace que las moléculas se vayan formando con lo que se llama puentes de hidrógeno. Hidrógenos con oxígeno por sus diferentes cargas. Vale, ¿cuándo metemos el cloruro sódico? Y eso es lo que forman los cristales de hielo famosos y tan bonitos y únicos, ¿vale? Cuando metemos dentro el cloruro sódico, el cloro y el sodio tienen carga, van rompiendo esos puentes de hidrógeno. Entonces van haciendo que, uno, se deshaga el hielo o la nieve, rompiendo esos puentes, y dos, que para que se vuelvan a formar necesiten que esas moléculas que hay en medio se cueste más que se formen y además que se estén muy quietas, muy quietas, muy frío, muy congelado, para que el puente se vaya a formar, para que los enlaces se vayan a formar. Así que, uno, lo rompe, por lo tanto deshace eso, y punto dos, hace que necesite el punto, que la temperatura baje muchísimo para que se formen otra vez. Así que baja el punto de congelación. Esa es la clave, baja el punto de congelación, por eso el agua se congela a menos temperatura cuando tiene cloruro sódico, ¿vale? ¿A cuánto? Depende de la concentración, depende del número de esas partículas que tenemos entre las moléculas de agua, ¿vale? Para que os hagáis una idea, con un 10% de sal baja la temperatura, que es bastante poco, baja la temperatura a menos 6 grados centígrados, está bastante bien. Por eso, con que echemos un poquito, ya baja bastante el punto de congelación, ¿vale? Baja, os dejaré la curva, baja hasta un máximo, que son 23% de sal, eso baja el punto de congelación a menos 21 grados. Por encima de esa concentración de sal, vuelve a subir, como veréis en la gráfica, el punto de congelación, ¿vale? Entonces, hay un óptimo que son 23%. Entonces, como hemos dicho, uno, el agua tarda más en congelarse porque baja ese punto de congelación, ¿vale? Y dos, también puede derretir agua y derretir hielo. ¿Por qué? Porque en verdad, en la nieve y en el hielo hay una capita de agua, ¿vale? La tocáis, lo podéis ver. Al haber una capita de agua, cuando echamos hielo, se forma esa disolución. Se forma esa disolución, eso tarda más en congelarse, lo que hay debajo se van rompiendo esas capas de las siguientes moléculas que hay, de esos puentes de hidrógeno, va derritiendo esos, va rompiendo esos enlaces, va derritiendo ese hielo y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo. Bueno, obviamente, para que pueda derretirlo necesita esa capita de agua, por lo tanto, no puede estar el hielo muy congelado porque no habría esa capita de agua y además no puede estar por debajo de menos 21 grados porque aún así se congelaría la disolución de hielo y agua, ¿vale? Espero que os haya ayudado.